Hola, soy Jerry González, director ejecutivo de Galeo. La reforma migratoria es muy importante para el desarrollo e integración de la comunidad latina en Georgia y el resto del país. Únete a Galeo en nuestros esfuerzos por expandir la participación de los latinos, y con tu ayuda podremos cambiar el futuro de nuestra comunidad. Infórmate y involúcrate. Visítanos en los sitios en pantalla. ¡Gracias por ver el video!